¡Suscríbete al canal! 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 la vía de las barras gritaban por su favorita. Bueno, mi gente, mientras la gente se encarga ya del escenario, yo estoy compartiendo con las diferentes barras, pero estoy acá con lo de Color Fusion. ¿A cuál le están representando? Representando al corregimiento de la Carrillo Orgullosamente. ¿Y cómo se llama la futura reina? Keine Aileen Franco. ¿Gana o no gana, usted cree? ¡Claro que sí! Bueno, háganle una bulla, una bulla, ¡una bulla! Hola, estoy con la barra de los acelentes. Pero por acá, por acá, por acá nos van a hablar. ¿A cuál corregimiento está representando? ¡Albarrito! ¿Cómo se llama la reina? ¡Catius Capristo! ¿Gana o no gana? ¡Claro que vamos a ganar! ¡Claro que sí, claro! Bueno, vamos a hacer una bulla. Hola, estoy acá con la barra de los morenos, compa. ¡Qué noche! Yo no quiero que pase por nada del mundo. ¿A cuál candidata están representando? A la candidata Lilibet Ábrego Pérez, del corregimiento cabecera de Atalaya. ¿Y cómo viene ella? ¿Viene preparada o no viene? Muy preparada para dar lo mejor de ella en este concurso. ¿Y usted cree que gana o no gana? ¡Claro que sí! ¡Fuente en esto! ¡Ajo! ¡Vamos a hacer una bulla, la gente! ¡Viva, apoyando! ¡Oh! ¡Oh! Esta gente no se quiere quedar callada tampoco. Vamos a continuar con las otras barras para ver qué nos dicen ellos. ¿La que gana o no gana? ¡Vamos a ver! Bueno, ahora estoy con los rojos, compa. ¡Ellos también vienen a defender la suya! ¿A cuál la están representando ustedes? A la comunidad de San Antonio. ¿Y cree que gana o no gana? Yo digo que sí. ¿Seguro? Pero dice que aquí la competencia por barra y por bulla, el que más bulla hace es la que gana. Bueno, San Antonio para hacer los tres años que lleva, el primer año fue la reina, el segundo año quedó de segunda y este año que vamos a ver cómo quedamos. ¡Oh! ¿Vienen con la gana de llevársela de nuevo? Estamos ahí y lo único que no me gustó es que hay un problemita que no trajeron la bandera. No trajeron la bandera, pero bueno. Se le quedó y la andan buscando. Pero eso no es impedimento. La gente está aquí para compartir y hacer la bulla también en la barra. Ah, y mi hijo trabaja en CERTV. Sí, bueno, mándale un saludo. Un saludo para mi hijo que trabaja en CERTV, Daniel Castillo. Ay, Daniel, el saludo de tu mamá, compa. No se pierde por nada del mundo, Raíces. Al final de la velada artística llega la reina saliente, Miladies Mojica, que da muestra de sus atributos artísticos. Oh, 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 oh Nuestro folclore nacional 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 Nuestro folclore nacional